Y ahora me vine al Estadio Beto Ávila a visitar a mis cuates de los Tigres y desde luego que platiqué con ellos. Gracias, Merupito, igualmente es un placer estar aquí contigo. Me da mucho gusto estar trabajando, estar en la lucha, el constante con la competencia. Ha sido un proceso, un regreso bastante interesante, intenso. Pero ese nivel de competitividad que se contagia de mis compañeros, la química, la unidad que existe. Muchas gracias, Rufo. Y pues aquí tienen un amigo, un servidor. Vengan a invitarnos aquí a Cancún, ni modo que no les guste venir aquí a Cancún. Un gran equipo, gracias por la entrevista y aquí me tienen la orden. Y por si fuera un poco la plática con mis cuates de los Tigres, me invitaron a lanzar la primera bola. Juro que puse toda mi enjundia y el estilo, pero... El Club Tigres, en agradecimiento a la asistencia constante y a la lealtad con este equipo, invitan a lanzar la primera bola al señor Rufo, periodista de la afición y grupo Milenio. Si es tan amable, señor Rufo, a la de tres, a la una, a las dos y a las tres. Y el aplauso para el señor Rufo, que nos hace el honor, acompañándose en todos los juegos, apoyando la garra venida, siendo el día de hoy un aficionado, 100% Tigre de Garra. ¡Y por el equipo de casa! ¡Y por el equipo de casa! Y aquí en el estadio de béisbol, también la gente viene con el traje típico. A ver, niñas, ¿qué onda? Pues gracias por lo de niña. Una niña preciosa. A ver, este traje... Orgullosamente, mira esta... Es un traje típico del estado de Yucatán, estamos orgullosamente yucatecas, lo portamos con orgullo aquí en el estado de Quintana Roo, estamos presentes los yucatecos también en el béisbol. En el béisbol, claro, mira esta niña también sensacional, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí en el estadio. Mi carnalito Chacho, aquí con nosotros, desde luego, en el Beto Ávila, venimos a ver a los tigres, vamos a hacer que se anime la tribuna, Chacho, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer los que aplaudan y después que griten tigres. A ver, ok, va, va. Eso, tigres, sí señor, venga con mi carnalito Chacho, aquí en el Beto Ávila con los tigres, eso, mi carnalito, mi compadre. Sí, carnalito. Bueno, después de que estas niñas ya chambearon ahí en el campo, pásenle, amigo de las cervezas, pásenle, pásenme, me siento a acompañarlas, desde luego, ¿no? No, Rufo, ya te vimos con las diablitas, ¿no? No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, aquello era chamba, estábamos chambeando, mis consentidas son ustedes. Ah, así que, sigamos trabajando, ¿me van a adoptar o no? Sí, tío. ¿Saben que traigo un dolor aquí en la espalda? Durísimo, oh sí, ahí, 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 ahí. Ah, ahí, 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 ahí. Bueno, córtale porque vamos a seguir trabajando. Está bueno el base. Nos vemos al rato. Pues ya estamos aquí adentro de este palco y resulta que lo que nos encontramos es que están las esposas de los jugadores del equipo de Tigres haciendo un baby shower. Y aquí está la señora festejada que justamente va a tener una alegría para la familia. Señora, ¿usted de quién es esposa? De Kevin Flores. ¿Y ya para cuándo llega el bebé? Para agosto. Y a ver, aquí a esta dama es a quien se le ocurrió la idea del baby shower porque desde luego, así como en el equipo hay alguien que comanda, que es el manager, las esposas también tienen una manager. ¿Usted de quién es esposa? De Matías Carrillo. El manager del equipo. Entonces, ¿usted es la que pone aquí el cuadro? Sí, yo hago line-up, yo hago line-up. Hago line-up y... No, bueno, pues perfecto. La verdad, aquí... ¿Quién se encargó de...? ¿Lo cocinaron o lo compraron? Cocinaron... Bueno, no, preparamos porque no se cocinó nada. No, perfectamente no, pero sensación... No, bueno, pues perfecto. La verdad, esto sí es una sorpresa encontrarse con... Yo nunca lo había visto, un baby shower en un estadio de béisbol, pero pues está padrísimo, la verdad, está sensacional. Digo, qué chido, se prepararon todo, hasta pastelito. Ahí está. No, bueno, ya hasta hambre me dio. Pero bueno, esto es de lo que pasa aquí en el estadio Beto Ávila, o sea, de todo. Pero bueno, señoras, señora, felicidades. Muchas gracias. ¿Que sea béisbolista? Sí, 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 tiene que ser como su padre. Exactamente. Bueno, pues felicidades, síganlo disfrutando, sigan viendo a sus maridos trabajar, aquí haciendo su baby shower, así que nosotros las dejamos para que sigan viendo chambear a sus maridos. Y sí, sí, sí pegan mucho de hit estos chavos. ¿En donde? ¿Aquí o en la casa? ¡Señora! Sí, 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 en la dos pantallas. Señora, prefiero no preguntar, no me vaya a decir alguien que los ponchan. No. El que es hombronero, pues es aquí el de la señora, ya me di cuenta. Sí. Sí, bueno, no, pues está bien, siempre cuando sea hombron y no de faul, ¿verdad? ¡Qué bueno! Este... No, imagínense que el... No, 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 no. Bueno, ya les vine a hacer la fiesta, con permiso, ¡qué chido! Este, las dejo en el baby shower, sigan viendo a sus maridos chambear. Señora, felicidades, un gusto, saludos, con permiso, señora también. Vámonos, está chidísimo el baby shower, a lo mejor regreso al ratito. Desde el estadio Beto Ávila, para la afición, Adolfo Díaz.